No te la quieres llevar, pero en la discoteca no hay que estar Porque está que no es conmigo nada más, porque una vez se manifiesta Y además dice así que a la mami que se pone freguido Me pongo machado en la cuchadora, ya no quedé conmigo Y te dice conmigo nada más, porque una vez se manifiesta Y además dice así que a la mami que se pone freguido Me pongo machado en la cuchadora, ya no quedé conmigo Y te dice conmigo nada más, porque una vez se pone freguido ¿Dónde está la mami que se pone freguido? ¿Y dónde están los pellacos? Oye, 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 chiquete, chiquete, chiquete esto ¿Quién manda aquí, las mujeres o no? Rápido, nosotros montamos los pellacos, montamos la naranja Tú eres loco, tú eres loco ¿Dónde está la mujer? Rápido, chiquete, 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 chiquete Oye, Aby, ¿tú sabes que las mujeres disfrutan con nosotros? ¿Dónde están los pellacos? ¡Gracias!